Ericka y Chastre, probablemente te estarás preguntando quién es ese mío que está tocando la guitarra, que está debajo de la guitarra, pero esto es un misterio que vas a descubrir al final del vídeo. Quería decirte con esa música melancónica que he vuelto a que te sé y te he hecho mucho de menos. Por eso hemos montado un homenaje a ti con toda la gente aquí que te quiere. Hi! ¿Puedes traducirme? No creo que me entiendes más. No, por supuesto que me entiendes. Oh, todavía me entiendes, pero fue más divertido si te traducías. Ah, ok, ¿verdad? ¿No? Porque él va a ser feliz de mi acción. Oh, sí, tal vez. Ok. Pero, perdón Chastre, tienes que saber que ahora, debido a mi viaje a Londres, si quiero, puedo hablar con buen acción, ¿verdad? Es verdad. ¿Verdad Andi? Sí, tal vez. ¿Verdad Andi? Es muy, 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 muy. No sé. No sé qué decirle. No sé. No sé. La niña. Es muy beingla. No sé. ¿ 죄 sea? No sé. Oye. Ok, es bien. Ok, eso es todo lo que tengo que decir, perdón. ¿Por qué? ¡Beautiful! ¡Me sentí un chato! ¡Beautiful! ¡Yes! Quiero decirte que... ¡Enchaste! ¡No! Hola amigo Quiero decirte que te extraño mucho en la cocina y que el trabajo no es lo mismo sin ti. ¿El que no es lo mismo sin ti? ¡El trabajo! ¡Ah, el que me entendió el trabajo! ¡Qué curioso! ¡La pasta! ¿Enchaste? Y ahora vamos a enseñar. Hemos entrenado a algunos chicos para hacer el nuevo enchastre, ¿no? pero no, no lo he conseguido pero te van a mostrar su talento imitando a Brother Alice. ¡Brother Alice! ¡Fed Brother Alice! ¡Feliz! 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 Y nosotros No, pero incluye a este rey si él era un rockstar. Sí, un rock. Sí, un rock. El chastre. El rey es bastante bien y tendrás que practicar para motivar a ser el rey. Vale. Y ahora descubrirás quién es este personaje extraño. ¡Ah! ¡Un otro visitor! ¡Un otro! ¡Un otro! ¡Un otro visitor! ¡La estrella! ¡Oh, oh, qué era el visitor! ¡Multifuely! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Multifuely! ¡Para cuando crRay fussó! ¡Multifuely! 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 ¡No! ¡Multifuely! ¡Calward! ¡Jur prostholog! Hola weón, te queremos, te queremos acá, en serio, de aquí desde el fondo de la franza, de la borgoña, la borgoña desde el fondo, aquí la dura, te mandamos saludos de arreglo grande, y luego, venga de Italia. Vamos a hablar de que queremos, no, uruguayos, queremos, ah no, bueno, el chastre, queremos que vengáis tú y Maxi que también lo queremos con todo nuestro corazón. Hoy sí, esto también era para Maxi, no era buena. Vamos a backed through our hearts. Acto ya, ya no, ya no. It's from our hearts, but this is what she said. Ya, y ya, we have like this, y because we can do something like this, because we have this perfect work. No, it's like this, la 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 la... La 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 la, la 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 la, la 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 la. Okay, so. Finito. Sí, sí, sí. ¡Te queremos! Saludos.